Copesaín-RL, cooperativa que administra el área de salud de Tibás, tiene el agrado de comunicar que a partir del sábado 4 de junio se va a abrir un tercer vacunatorio. En una alianza entre la Universidad Esparoamericana y Copesaín y con la meta de avanzar en el Grupo 3, iniciamos una jornada extraordinaria que busca aplicar un poco más de 7.000 dosis de vacunas. Esta jornada extraordinaria será del 4 al 13 de julio inclusive y adicionalmente se estará trasladando el vacunatorio de la sede y de la Iglesia Osana al centro con el objetivo de aprovechar los beneficios de estas amplias instalaciones. Queremos recordarle a nuestros usuarios que esta vacunación es con cita previa, para lo cual nuestros funcionarios se pondrán en contacto vía telefónica. Agradecemos a nuestros funcionarios y colaboradores por el esfuerzo y también a la Caja Costarricense de Seguro Social por el apoyo logístico para el incremento de vacunas, de materiales y suministros necesarios para alcanzar este objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!